... Alcanzar un acuerdo. Tras dos días de paro, municipales de Monte Carlo llegaron a un acuerdo salarial con la Intendencia. Rubricaron el acta Alejandro Carballo y Ramón Ariste en representación de la Comisión Directiva del Dorado y los cinco delegados municipales y convalidada en asamblea por los trabajadores. La reunión se inició ayer martes a las 16.30 y duró más de cuatro horas. Además, el ámbito de trabajo de la municipalidad volvió a la normalidad. Mariela Eichler dialogó con Panorama Informativo sobre detalles del acuerdo. Hemos decidido ya no recibir aumentos fijos, sino en forma porcentual. ¿Qué significa esto? Respetando las categorías, ir haciendo un porcentaje de aumentos sobre las categorías. Generar más recursos. La secretaria de Hacienda Municipal, Graciela Oliveira, indicó que el acuerdo logrado con empleados de ATE se resolvió cuando todavía no terminó de aplicarse en su totalidad el ajuste salarial pactado hace 20 días. La funcionaria precisó que el Ejecutivo comenzará a trabajar en estrategias para la obtención de más recursos que permitan cumplir con la nueva escala salarial acordada. Es muy costoso por ahí planificar incrementos salariales y por eso es que se manifestaba muchas veces la imposibilidad o la dificultad de hacerlo, con lo cual nosotros estamos trabajando en el área de fiscalización y en el área tributaria fuertemente como para ampliar también la masa de contribuyentes. Cuidar el medio ambiente. Estudiantes de la Escuela de Frontera 607 están elaborando un proyecto institucional para generar conciencia sobre la necesidad imperante de cuidar el medio ambiente. El trabajo consiste en el armado de una casa con botellas. El objetivo es lograr exponer la casa en el marco de la fiesta de la flor. El broche de oro del proyecto es la casa de botellas, que ya está encaminada y la vamos a presentar si todo sale bien en el Parque Fortis ahora para la fiesta de la flor. Entrega de netbooks. Estudiantes del BOP 94 del barrio Retiro recibirán las netbooks del programa Conectar Igualdad. La entrega está pautada para el próximo sábado. En tal sentido se realiza la convocatoria a los padres y tutores de los estudiantes para que se acerquen a rubricar el comodato. Clara Peyer precisó que este paso es obligatorio. Sí o sí el tutor, o sea el que figura en la escuela como tutor del alumno es el que debe presentarse para poder firmar el comodato. Cambios en Femicap, la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable que es integrada por la cooperativa de Monte Carlo, renovó parcialmente el Consejo de Administración. Las cooperativas de agua reeligieron a Carlos Gutiérrez de la entidad de Aristóbulo del Valle en la asamblea realizada en Capio Vi. El consejero en representación de la cooperativa eléctrica de Monte Carlo, Hugo Fasola, indicó detalles de la actualidad de la federación. Estamos siendo beneficiados con la capacitación de recursos humanos. Dentro están un grupo de nueve técnicos de distintas cooperativas, entre las cuales la nuestra envía a uno a la ingeniera Karina Janssen.